Para afrontar las circunstancias globales de la nueva tecnología. En un ambiente de cordialidad y gran sentido de pertenencia por la Asociación de Usuarios Comunitarios de la Antena Parabólica San Jorge y cumpliendo con todos los requisitos y reglamentos establecidos por la ley y los estatutos, se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de Azucá TV San Jorge. De 48 delegados hábiles asistieron 45, quienes escucharon y aprobaron el estado financiero de la empresa. Además de la elección de nuevos cuadros directivos y de control. Lo cierto es que es un balance altamente positivo, muy favorable a los intereses de toda la comunidad de Azucá TV San Jorge, estados financieros rentables, de acuerdo a lo que presentó la contadora Dolly Arevalo. El registro financiero del año 2019 fue muy favorable para que Azucá TV San Jorge siga adelante con vida crediticia, con vida social, con vida económica, con vida financiera propia. Así que la presencia de los delegados, del 80, 90% de los convocados que asistieron, salieron muy contentos, felices de que tenemos una empresa bollante, tenemos una empresa que está echando para adelante y que está marcando la vanguardia en la materia de telecomunicaciones a nivel nacional, entendiendo de que lo que se nos viene, los retos, los desafíos, son también bastante interesantes, bastante importantes, y que van a pasar por la decisión de estos delegados, tal como se vivió en la noche de hoy. Se constituyó una nueva junta directiva que asumirá nuevos retos y proyectos para que la empresa continúe creciendo y fortaleciéndose en el área de televisión, internet y mantenerse a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Bueno, hemos recibido nuevamente la confianza de los delegados a Zucata de San Jorge, entendemos de que los retos son mayores en esta oportunidad, la vida de las tecnologías hoy en día andan a pasos agigantados con muchas velocidades, así que la junta directiva, igualmente los compañeros de la junta de vigilancia, de la nueva constitución, la revisoría fiscal, pues es para emprender, para que a Zucata de San Jorge se vea a sí mismo como una empresa emprendedora en materia de telecomunicaciones. Felicidades a los miembros de la junta directiva, a los nuevos miembros de la junta de vigilancia y al nuevo integrante de la revisoría fiscal. El balance que presenta Zucata de San Jorge es positivo gracias a las gestiones realizadas por los miembros de la junta directiva y la gerencia relacionadas con estrategias y determinaciones muy importantes que permitieron incrementar los ingresos de la empresa y hacerla cada vez más sólida y actualizada en las tecnologías. Pues eso nos permitió obtener unos excedentes que durante los últimos años por las diferentes gestiones y situaciones que se presentaron en la empresa no habían sido tan positivos, muy diferentes los resultados de 2019, lo que le permitirá a la empresa para este 2020 invertirlos en todo el área de telecomunicaciones porque ese ha sido un reto para esta administración y para la nueva junta directiva y es poder mejorar todo lo que tiene que ver con el área de producción propia, del área de televisión y de internet, que por este momento es el fuerte, es lo que las telecomunicaciones nos están llamando a mejorar nuestra prestación de servicios. Azucata de San Jorge sigue asumiendo retos y la responsabilidad de manejar unos recursos que son reinvertidos en el servicio a los usuarios mediante cada área de la empresa. La comunidad responde apoyándonos, responde a través de su participación activa en medio de esta comunidad, de esta asociación. El reto para este nuevo año es mejorar los servicios, de igual manera seguir manejando responsablemente los recursos que la asociación obtiene gracias al apoyo de cada uno de sus asociados. Y el compromiso que tiene la administración, que tiene esta nueva junta directiva, y es de seguir manejando estos recursos con eficiencia y lo más importante, invertirlos y que esa inversión se vea reflejada en los servicios que nosotros prestamos. Se evidenció en la reunión y con el informe que rindió el presidente, el gerente y la señora contadora de Azucap, se evidencia un gran crecimiento en la empresa. Eso nos llena de alegría, ya que hace dos años cuando ingresé a ser delegado por parte de los usuarios, todos estaban muy preocupados por la situación crítica en la que estaba sumergida Azucap. Anoche se evidenció que ya esa situación se está superando, gracias a los buenos manejos, a una excelente gestión administrativa del gerente y a unas directrices muy acordes a la situación y con una proyección de futuro para la empresa de crecimiento. Entonces, en general, la percepción que se vio en la reunión de la asamblea fue una percepción muy favorable para la empresa y la recibimos con gran satisfacción. La nueva junta directiva de Azucap de San Jorge quedó integrada por el presidente Giovanni Alfonso Torrejácome, vicepresidente Johanna Maya, tesorero Álvaro Trigos y suplente Juan Pablo Ascanio, secretaria Janey Carreño, suplente Pedro Fabián Navarro, vocales Vile Paola Márquez, Ley de Ascanio y Yuli Arias, los suplentes Aleida Rincón Ortega, Edder Leonardo Galvis y Luis Carlos Pérez. La junta de vigilancia integrada por Yanice Guerrero como supervisora de vigilancia y suplente Héctor Mauricio Santiago, Wilfredo Castro, relator de actas, suplente Alba Clavijo, Jesús Uriel Clavijo, inspector de acusaciones y suplente Sandra Milena Jaimes, vedores de los usuarios Andrés Mauricio Rodríguez y suplente Arturo San Juan, Freddy Carvajalino, suplente Jesús del Carve Maldonado, revisor fiscal Yajaira María Galvis Torres. ¡Gracias!